Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy tenemos un haul de material escolar y también te voy a enseñar cómo colorear con lápices acuarelables, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Hace una semana me contactó una empresa llamada Material Escolar que tiene una página de venta online. Esta página vende material escolar, de oficina y también manualidades de muchas marcas. Además de algunos productos que ahora a continuación os voy a enseñar, también me han dado un descuento para vosotros de un 5%. Solo tienes que introducir el código que aparece en pantalla, rinconcito de ángela-5, al hacer tu compra y tendrás el descuento. Así que con este descuento puedes aprovechar y realizar las compras de cara a la vuelta al cole y así te ahorrarás un buen dinerito. Os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo el enlace a material escolar, a sus redes sociales y también el enlace a cada uno de los productos que vais a ver en el vídeo. Y ya sin más, vamos con el haul. Empezamos con un rollo de cuerda de 83 metros, está muy bien de precio y es cuerda de 3 cabos, cuerda yo creo que es de cáñamo, parto, no sé. También he pedido estos sobres de polipropileno. Fijaros que curioso que vienen con dos sobrecitos pequeños dentro. Así que aquí pondré un papel con estos sobres, los voy a utilizar para guardar los troqueles. Así que en este sobrecito pequeño pondré una tarjetita para ordenar los troqueles por tema y ahí pondré el nombre. Por ejemplo, este sobrecito lo utilizaré para las flores, pues pongo en el cartel flores y así, pues mira, son seis sobrecitos que me van a venir muy bien para ordenar los troqueles. También he pedido esta caja de rotuladores de la marca Lira, que sirven para hacer lettering y además son acuarelables. Tienen puntas de pincel, como podéis ver, que es perfecto para hacer lettering y además nos sirven para colorear porque son acuarelables. Como veis, también se diluyen muy bien con el agua y nos sirven para colorear a modo de acuarelas. También he pedido este libro de caligrafía creativa de la marca Rubio, que tenía muchas ganas de tener. Esta marca es con la que yo personalmente aprendí a escribir cuando era pequeña, tenía unos cuadernillos y la mayoría de niños de mi edad utilizábamos esos cuadernillos para aprender a escribir. Y esto es un libro bastante gordito con el método de lettering, todos los pasos y todas las explicaciones para empezar en el mundo del lettering. Los primeros trazos también traen ejercicios y un montón de trucos. Un truco que te voy a enseñar es que si no quieres escribir en el libro porque te da pena y no quieres estropearlo, podéis hacer lo siguiente. En una hoja de papel con los rotuladores de lettering podéis hacer los ejercicios de esta forma y así no estropeamos el libro. Una vez que hayas practicado bastante y ya sepas que te sale bien el trazo, ya sí puedes hacerlo sobre el libro. Como veis en estos primeros ejercicios os dice la orientación del trazo, como tenéis que hacerlo, si es gordito, si es finito y la orientación. La verdad no me ha defraudado porque esta marca yo sé que lleva muchos años con el tema de la escritura y creo que voy a aprender muchísimo con este libro. Y por último os enseño estos lápices acuarelables de la marca Fabel Caster que son 24 lápices y los vamos a probar. Voy a colorear una ilustración con ellos para que veáis cómo se utilizan. Es muy fácil. Voy a empezar coloreando con verde claro las hojas para aplicar luz. Las voy coloreando como si fuera un lápiz normal y después con un poquito de agua voy a ir difuminando el color para que se quede uniforme. Como veis se va repartiendo muy bien con el agua el color. Tiene un pigmento muy bonito y de esta manera vamos a colorear todas las hojas. Y con el pincel de agua sigo difuminando todas las hojas. Con rosa claro voy a pintar algunas de las flores y otras las voy a pintar con rojo. Y con el pincel de agua las voy a ir difuminando. Cuando comprobemos que el papel se ha secado vamos a aplicar un color más oscuro para darle sombra. Le estoy poniendo verde oscuro en la parte exterior de algunas de las hojas. También en el centro le voy a poner un poquito. Una vez hayamos pintado todas las hojas, las sombras de las hojas, con el pincel de agua volvemos a sombrear y a difuminar el color más oscuro. Una vez hayamos pintado todas las hojas, las hojas de las hojas, con el pincel de agua volvemos a sombrear. Y hago lo mismo con el rojo, a las flores rojas le pongo rojo más oscuro en los bordes para pintar las sombras y a las flores rosas le hago lo mismo también, con un rosa más oscuro le pinto por los bordes y así de esta manera creamos volumen y sombra. Después con el pincel de agua difuminamos el color. ¡Gracias! 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 Y como toque final para dar un poco de realismo vamos a pintar con el lápiz negro sombras negras para dar más volumen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que tienes un descuento de un 5% introduciendo rinconcito de Angela-5 al realizar tu compra. Y ya nada más, no olvides dejarme tu comentario, darle a like, suscribirte y compartir el video en tus redes sociales. Ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.